Advertencia al contento que hacemos estos juegos lugares groseros, por ende no recomendamos ver las personas sensibles, generación de cristal, personas con bajos coeficientes, todos los comentarios, afirmaciones, insinuaciones y más, son con fines meramente humorísimos, son de divertirnos a nosotros mismos y algún espectador con un sentido de humor atrofiado como el nuestro, véalo, bajo su propio riesgo. Están apareciendo los bichos, ya acaban de... ¡Sí, sí, no lo cuento, rápido, rápido, rápido! ¡Mira, mira, mira, weón, mira, weón, mira, weón, qué rico, papi, dímelo, papi! ¡Sí! ¡Probado, probado! ¡Ya, pagaron pato ustedes, mierdas! ¡No te digo, son como animales, weón, en la misma parte, weón, ya no se había visto y entraron igual! ¡Juegan con presa, ahora, juegan 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 con presa, ahora. Pasa Karen, weón, acá. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, no te demores mucho, avancen, avancen, avancen montado, te topo de montando rápido, avancen rápido, mi DPS no está conmigo, mi DPS, mira dónde está todo mi puto DPS, estoy con los healers acá, dénse prisa. ¡De dos! ¡Ya! No me cuenta como de ver este, sí, pipi, pum. Mierda, son mierda, son mierda Son mierda, son mierda, son mierda y bueno Son mierda y bueno, son mierda y bueno Avancen, 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 avancen El este, el este, 3, 2, 1 Este ahora, este ahora, este ahora, este ahora Este, se acaba, acabalo, acabalo, acabalo y ya, bakea, 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 bakea sur bake sur, bake sur, no acabalo aquí, acabalo aquí, acabalo aquí, acabalaca caminen a west, caminen a west caminen a west, caminen a west gileanos adelante en medio de nosotros, en 5 segundos 3, 2, 1 west abajo lo queda Mira abajo WES Metfa esta mierda Aguanta coloca a justa Aguanta gileame empujando web Empujando sur web Basura empujando sur web elektvang nortet vang nortet vang nortet gila sur nos guila sur aguantala gila noreste caminen a noreste pelo,mee gila esta noreste tira botas tira botas tira botas del este Chicos noreste hueones donde mierda esta mi party gila WES, gila WES, monta, 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 piene a la meta por torno, después todo WES teniendo, todo WES, ya me desmonte ya lo que salga ¿ dos que puedes desmonte? uno rico, tiene el padeo su時間 lo de monté el padeo hasta acá lo de monté el pateo hasta acá tiro la patela, tiro la patela camina al WES, camina al WES, me está met stipando tú pemando, tú pemando, tú pemando 2 segundos, espere, yo he caído, tiro caído, no, 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 me he caído no Camperín ven conmigo Tiene hilo un interjet ¡Puido, ¡pumba, bomba, bomba! ¡Pumba, bomba, bomba! ¡Acago! ¡Mate, mate, mate! ¡Norgo, norgo, norgo, norgo! ¡Poquilo, poquilo, poquilo! ¡Poquilo, poquilo! ¡Poquilo, poquilo! ¡Poquilo, poquilo! ¡Cállese, señora! ¡Vale por los híder! Además, además, se están corriendo ya, por ejemplo ¡Venga, we! ¡Surrante está rico, surrante, está rico! ¡Surrante está rico, surrante! ¡Para deba, para deba! ¡Tengo uno acá que se está muriendo! ¡Remate, remate, remate, remate! ¡Están arraizado! ¡Están jodidos, están jodidos! ¡Maten el bicho! ¡Maten ese bicho, maten el bicho! ¡Maten el bicho, maten el bicho! ¡Bandera, mano! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Oliver, te pegan! ¡Tira masada, tira masada! ¡No te pegan, no va vos! ¡No, no! ¡No, no! Oye, ese que matamos, ¿no? Tenía... ¡Ya se dan para su vez! ¡Uy! ¡Ese cayero! ¡Ese carro! ¡Saya uno! ¡Saya uno! ¡Venga! ¡Porta, surrwez! ¡Corta, surrwez! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo acá! ¡Píguelo! ¡Píguelo! ¡Llamen a la policía! ¡A fin! ¡Demonten varios para quitarle el poder! ¡Demonten varios para el poder! ¡Demonta! ¡Badrito, desmonta ahí! ¡Berfuel, desmonta ahí! ¡Al Norte! ¡A Norte! ¡A Norte! ¡Pavo, para ti! ¡Bavo, para ti! ¡Este! 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 ¡Oliver! ¡Eres este! ¡Eres este! ¡Eres este Oliver! ¡Ah ya! No tiene bomba, no tiene bomba Ya, lo sigo, lo sigo en 3 2 ¡Peguen por favor! ¡Peguen por favor! ¡No eres este! ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Que pasa mierda! Silenciado, silenciado, silenciado ¡Venenos, venenos, venenos! ¡Rota, hijo de perra! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Otro, sur 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 sur! No, no, es el, Cable, 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 Cable Sí, sí, están ahí sus patas de seguro ¡Vamos! ¡Llegó despontado! ¡Llegó despontado! ¡Llegó despontado! ¡Llegó despontado! ¡En el fondo! ¡Sur este, sur este! ¡Sur este! ¡Sur este, sur este! ¡Mátalo! Mata el healer murió healer mata atrás luteen luteen mate luteen está más acá el turbo estoy seco, están desmontados o no? si va a ir en el terry le pongo a matar a me pongo healer este me está cago, este me está cago el nivel de ganker no importa es el terry agarre veneno agarra, agarra, agarra me pongo healer eh? se pegao? tiene doble healer en el aire mate mate doble healer tiene muerto, mata a la otra no, no, no a tu healer era healer por healer hace rato eran las purgas gastaron dos purgas ahí silencio no vamanos a la otra venga tarno pues tarno pues tarno pues fuerte están agarrar uno agarrar uno agarrar uno catagón eh? Mátalo, am redefina ¡Auxilio!,¡me sigue! ¡Mete, mete,outez, mete,оме better, fundamentales! ¡No, ucas de minero! ¡Llegando, fíjelo, Narweiss! ¡Cambina, camina qué mínimo! ¡No pega la tarry! ¡In� diapote, in把 rating, in mgd poti! ¡Cuantarlo, cuantarlo, cuantarlo, cuantarlo! ¡En el aire! ¡Estamos abaloneando! ¡Buena! ¡Porteado! ¡Qué combate! ¡Me concho! ¡Mátelo acá! ¡Mátenlo! ¡Mere, mierda! ¡Pasa basura! ¡Mira, RICO! ¡La concha tuya! ¡Viste, 20 segundos, 20 segundos! ¡Con 20 segundos! ¡Compresor! ¡Estuy loco, estoy en silencio! ¡Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco! ¡Cambina rápido, peloco de mierda! ¡Espera, huevón! ¡No estás loco, que mierda! Esta montando, esta montando Esta rico Al fondo mira ah wey mira ah wey mira ah wey mira ah wey Pasa mierda Ya murieron ya.. Ya esta Rata... Una rata сос... Es morado webo. Pasan los puntos me dichicidas. Aguanta, 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 aguanta. El software Me gusta el dinero. Ne 밀aparmilma. Venga, 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 caminen, caminen Sí, caminen afuera acá, sí, caminen afuera Esperen, esperen, esperen ¿Lo topearon? Sí, 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 y al West, al este, en 3, 2, 1, este RECUNCHE Borra, borra, golpea, 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 y ahí ahora... A ver si un poco, ay, no, ya, ruséalos Murieron, murieron, cásalos, cásalos, cásalos El último, ruséalos, 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 ruséalos Mátalos a más, sí, prepárate, pero ahí tienen fuerza, ahí tienen fuerza Tú eres este, creo No, caminen en lo Noreste Noreste, 3, 2, 1, bota, 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 bota Profundo, profundo, viene al fondo, viene al fondo, viene al fondo, viene al fondo Tiene capa de muerto vivo, tiene varias capas de muerto vivo Chacea, 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 chacea Chacea, 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 que no se escape ninguno Corren a West, corren a West, corren a West Un grupo a West, otro grupo acá, un grupo a West, otro grupo acá Norte, otro grupo a Norte, separense en dos grupos, chacean a todos los que encuentren Masurá Reiniciamos el bicho y de ahí luteamos vete 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 vengan gente de mortes ahí atrás perdon este mapa sino más atrás me hace acá, prende acá, prende acá, prende acá prende acá, prende acá, prende acá... esta atrevido achapo yo tu madre alguien más agarra, alguien más lo agarra, alguien más lo agarra achap gracias... lo temen lo tengo, estoy full, lo tengo estoy full que vamonos ahora si? a casa a apagar que pasa? me trago un campo spinner Ah, le pido huevo Pargo, Pargo es el, no, no, ¿cómo se llama? Pargo, pero no, ¿qué se llama la comida de la masa? El pecado Esturio Esta Esturio Rotea, rotea Ay, también Bien, mano La purga Apaga uno para el huevo, ahí llega Tengo botes 5 segundos No Te va a dar la vuelta, la chuevo huevo ¿Qué matas? Qué pena Vamos al perno Cuarto, tan fuerte, soy chuevo Pasa mierda Chau 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 Chau